Este año, la Semana Santa, vamos a vivirla seguramente de una forma totalmente diferente. Por eso, desde el Ayuntamiento de Málaga, desde el Área de Juventud, vamos a plantearte un reto. Queremos que conozca la historia, queremos que conozca ubicaciones totalmente desconocidas hasta el momento. Para ello, a través de una aplicación, Descubre Málaga, vamos a plantearte desde el 26 de marzo al 4 de abril una serie de preguntas, un trivial, para que descubras esas curiosidades que a lo mejor no te habías planteado de otra forma y que ahora es el momento de hacerlo. Para ello, simplemente tienes que descargarte la aplicación Descubre Málaga y tendrás 10 ubicaciones a lo largo del centro de la ciudad donde podrás ir consultando diferentes preguntas y respuestas acerca de nuestra Semana Santa. Descubre Málaga, descubre la Semana Santa y hazlo de una forma segura y diferente.